Los tránsitos seguros a través de las esclusas son prioridad en el canal de Panamá. Por eso, cada esclusa cuenta con defensas instaladas para proteger sus estructuras y a los buques durante su paso. Inicialmente identificamos dos requisitos básicos que debían cumplir la defensa de las nuevas esclusas. El primer requisito era que la defensa debía mantener una separación adecuada entre el casco de los buques y el muro de las esclusas. También debían estar ubicadas en una posición en la cual no tuvieran afectaciones por las protuberancias, los barandales de las cubiertas de los buques. Que era básicamente uno de los problemas que empezamos a sufrir desde el inicio de la operación. Como mencioné, iniciamos con prototipos y al final decidimos que había que colocar cadenas, había que guindar los tableros. Debido a que no podemos perforar los muros de las nuevas esclusas. Para ello, utilizamos defensas conocidas como defensas de arco. Estas defensas son las que utilizamos actualmente, los muros de aproximación de las esclusas originales, Pedro Miguel, Gatún y Miraflores. Estos tableros nacieron como una opción para restringir la afectación a los muros de las esclusas nuevas. Primero nos dieron un bosquejo de qué podíamos hacer y a eso poco a poco le fuimos dando las ideas propias del taller de soldadura y del conocimiento de cada uno con respecto a herramientas y cuestiones que se usan muy poco en soldadura, pero que sirvieron para mejorar el diseño. Comenzamos de la forma rudimentaria, pero hemos ido perfeccionando la construcción de dicho prototipo con herramientas que hemos inventado nosotros y otras que hemos adquirido del mercado, otras que se han tenido que mandar a buscar afuera porque no hay en el mercado local. Es un proceso que es muy interesante porque estamos participando varias divisiones de la Autoridad del Canal de Panamá y junto con nuestros artesanos nosotros hacemos la mejora, la innovación. Es un proceso de ensayo y error, pero hay mucha innovación, mucha motivación. Es algo complicado porque estamos en medio de la operación y también queremos tener un sistema lo suficientemente robusto para que resista toda esa operación y esos buques que tienen un tamaño importante. Hemos hecho una combinación de materiales, hemos combinado el material de plástico de alta densidad con las defensas de arco y pues con la ferretería que nuestros artesanos aportan, pues hemos logrado un sistema que realmente ha demostrado en la práctica que ha mejorado mucho el desempeño y la función de proteger tanto a la infraestructura de las escrituras como al buque, pues se está cumpliendo. Actualmente nos encontramos en la esclusa de Cocolí, en la cámara intermedia, ya estamos en la fase final, que es la fase de instalación de las defensas P7, exactamente en el muro Isla. Esta pues es la fase final de un proceso que inició prácticamente desde que se inauguraron las nuevas esclusas, donde pues surgió la necesidad de brindar un sistema de defensa pues que cumpliera con nuestros requisitos, con los requisitos de la nueva operación. Estos requisitos pues básicamente son tres, pues que la defensa fuera confiable, pues que tuviera una localización óptima donde no afectara a los buques. Número dos, pues que proveiera suficiente separación del casco del muro. Y número tres, tenemos la restricción de que no podemos hacer perforaciones al muro, o sea que tenemos que utilizar pues las perforaciones originales de la esclusa. Para instalar los tableros se requiere una coordinación junto con operaciones. Una vez que pues ya terminan de transitar los buques en dirección norte, en el caso de Cocolí, se coordina con la parte de operaciones para que nos den los niveles de agua. Ellos nos dan la autorización para nosotros entrar. Los tableros, los módulos de la defensa P7 se traen desde Corozal y pues se traen con un camión grúa. Luego con una grúa, esto de aproximadamente 30 toneladas, es la que utilizamos nosotros para instalar estos tableros que tienen un peso aproximado de 4 toneladas. Las defensas son un sistema que lo que hace es que provee seguridad a nuestros clientes, a los buques de nuestros clientes. Para que el canal se mantenga en operación, es importante que pues esta estructura tiene un tiempo de vida. Y para nosotros poder asegurar que sigan funcionando y que sean eficientes, es necesario que haya una cultura de mantenimiento. Es la única forma por la cual el canal ha logrado durar más de 100 años y para que siga durando 100 años más pues tenemos que seguir dándole mantenimiento.